Muy buenos días niñas de transiciones, espero que estén muy pero muy bien, que estén descansando Que el Señor Jesús los bendiga a cada uno de ustedes y de sus usuarios Bueno, hoy vamos a tener una hermosa actividad con la letra N Así que acompáñenme en esta actividad Bien, bien niñas, aquí tenemos la señora N La N mayúscula y la N minúscula Muy bien, N mayúscula y N minúscula La letra N suena ¿Cómo suena? Muy bien, vamos a repetir nuevamente el sonido de la letra N Muy bien, ese es el sonido de la letra N N mayúscula y N minúscula Listo niños, miren, tenemos nuestra N mayúscula y la N minúscula Van a escoger todo su color favorito y vamos a trazarla Miren cómo es el trazo, vamos a hacerlo desde el cielo, una línea Miren, una línea, vamos todos a hacer una línea Muy bien, una línea Después de esa línea vamos a hacer otra diagonal Desde el cielo hasta la tierra Y de aquí cuando llegamos a la tierra La subimos hasta el cielo, ¿listo? Entonces vamos a practicarla con otro color Vamos a hacerla con otro color, a ver, otro color, otra vez Desde el cielo, bajo Desde la línea Vuelvo a hacerla diagonal Y subo Eso, vamos con otro color Desde el cielo, bajo Volteo diagonal Y subo Eso, subo Muy bien, vamos con otro color Desde el cielo Bajo Volteo diagonal Y subo Muy bien Y así sucesivamente hasta completarla de muchos colores Como ya lo hicimos en una actividad Luego vamos con la N minúscula Igual Hacemos el palito de la N Miren Y después hacemos su montañita Y queda en la tierra ¿Listo? Ella queda siempre en la tierra Nuevamente Hacemos el palito de la N Y la montañita Y ella queda en la tierra En el renglón Vamos nuevamente con otro color Y hacemos la montañita Muy bien Eso Y así lo vamos haciendo con diferentes colores Bajamos Y en la tierra Siempre en la tierra Y Hacemos la montañita Muy bien Listo Ahora Ya que hayamos hecho Con varios colores La N mayúscula Y la N minúscula Que su sonido es Mmm Mmm Vamos a ir coloreando Estos dibujitos A ver si tenemos los Con la letra N ¿Será que Nido Nido Tendrá la letra N? Sí Sí Entonces como Nido Tiene la letra N Vamos a colorear el Nido Muy bien ¿Será que Nueve 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 ¿Tendrá la letra N? Sí Muy bien Así que vamos a colorear Eso Muy bien Ahora este Los números ¿Será que los números Tendrá la letra N? Números Muy bien Sí la tiene Así que vamos a colorear Los números Todos coloreando Muy bien Listo Seguimos por aquí ¿Veis? Ustedes también van coloreando Muy bien Seguimos Con Nieve Nieve La Nieve Nieve También Tiene la letra N Muy bien ¿Qué pilosos estamos? Nieve Muy bien Ni La ni Muy bien Y por último Nubes Nubes También Tiene la letra N También La coloreamos ¿Listo? Yo sé que ustedes Sí no se pueden salir Del cuadernito ¿Cierto? Del dibujito Así que muy lindo Muy bien Y así terminamos Esto Ya continuamos Abajo Con la planita ¿Veis? Entonces vamos a continuar Con la planita Listo Ya como hicimos La parte de arriba De la N mayúscula Y de la N minúscula Y ya coloreamos Los dibujitos que tienen La letra N Vamos a empezar a hacer Nuestra planita A ver Yo les voy a explicar aquí Cómo se hace Alistamos nuestro lápiz negro Y vamos a comenzar La letra N Vamos a hacer Desde el cielo Ya saben Hasta la tierra Muy bien Desde el cielo Hasta la tierra Luego vamos a bajar Diagonal Del cielo A la tierra Y subimos Hasta el cielo ¿Listo? Muy bien Continuamos Del cielo Bajo A la tierra Luego Llego bajo Diagonal Del cielo A la tierra Y subimos Muy bien Nuevamente Del cielo Bajo A la tierra Diagonal Llego A la tierra Y vuelvo A subir Muy bien Del cielo Bajo A la tierra Diagonal Bajo A la tierra Y vuelvo A subir Eso Muy bien Recuerden que no vamos hasta el agua No, hasta el agua no vamos Solamente vamos hasta la tierra Subimos de nuevo Volvemos a bajar a la tierra Y subimos otra vez al cielo Eso Ahí vamos Muy bien Volvemos Bajamos Y subimos Bajamos 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 Y subimos Muy bien Desde el cielo Vuelvo a bajar Diagonal Y subimos Y subimos nuevamente Al cielo Muy bien Listo N minúscula Cuando terminemos Cuando terminemos de hacerla Vamos a hacerla N minúscula ¿Cómo se hace? Palito Miren Palito en la tierra Y la montañita Miren La montañita Eso Bien linda esa montañita Palito en la tierra Y la montañita En la tierra Así ve todo en la tierra Palito Y Subimos Montañita De la N Eso Muy bien Qué linda actividad Les está quedando Vamos Súper Súper Bien Listo Ahí vamos Palito en la tierra Y montañita Pegadita Listo No me la vayan a hacer separadita Va pegadita Muy bien Listo Ahora Quiero que cada uno Para la próxima clase Me muestre Me muestre un objeto Alguna cosita Con el sonido de la letra M Listo Sonido de la letra M N Bueno entonces Para la próxima clase Preparar algún objeto O alguna cosita Que tenga el sonido de la letra M Muy bien Muy bien Aquí vamos a aprender Sobre el mono happy Así que vamos a ver Unas imágenes Con la letra Que estamos viendo Qué letra Estamos viendo La letra qué La letra N Muy bien A ver Ayúdenme a buscar La N mayúscula Todos ayudándome A buscar La N mayúscula Muy bien Aquí está La N La N mayúscula La N mayúscula Muchas felicitaciones Y vamos a colorear Y vamos a colorear La señora N Un pedacito Así Un pedacito Este pedacito N Listo La N Con la A ¿Cómo sonará? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Muy bien Y al otro lado La vamos a repisar Pueden hacerlo Con el mismo color Pueden repisarla Con el mismo Colorcito Muy bien Seguimos Con el color Azul Y también vamos a pintar Solo un pedacito De la N De azul Miren Este pedacito Va a ir de azul Y la N Con la E Suena N Como N Muy bien Vamos a colorear N La N Con la E Suena N Eso Y repisamos También con el color La letra N Bien bonito Eso Listo Seguimos con otro color Vamos con el color verde Eso Color verde Vamos a colorear el verde Muy bien Con el color verde Vamos a colorear Ni Listo Ni Miren con la I La N Con la I Ni Muy bien La N Miren la N Con la I Ni Coloreamos Y también Y también la repisamos Y también la repisamos con los colores Ni Muy bien Seguimos con El color rojo A ver con el color rojo Vamos aquí a pintar este pedacito Miren este pedacito De la N Con la O Miren con la vocal O Y la N Con la O Suena No ¿Cómo suena? No Muy bien Suena No Listo No Suena No Y también la repisamos con los colores Con el color rojo No Miren No Y por último Vamos a ver con el color A ver con el color A naranja A ver con el color A naranjado Vamos a hacer la N Miren el pedacito que nos queda de la N Con la U La N Con la U Suena ¿Cómo suena? Nu Se lee Nu Muy bien La N Con la U Suena Nu Nu No Mu No Mu Nu Nu Con la N Nu Nu Eso Y también la repisamos Eso Uy sin salirse de N Eso Muy bien Listo Muy bien con esa actividad Listo niños Ya al ver Terminado de hacer la unión de la N Con las vocales De haber coloreado Na Ne Ni Nu Nu Vamos a hacer nuestra planita Na Ya saben que quedamos sobre la tierra La N Con la A Na Después seguimos la N Con la E Ne Después seguimos la N Con la I Ni Después seguimos la N Con la O No Y después la N Con la U Nu Listo Y así vamos a irlo leyendo Hasta terminar nuestra plana Listo niños Ahora los voy a invitar a que todos recortemos Los dibujitos que están en la letra N Si En la guía En la guía de trabajo de la letra N Tenemos a una niña con una pelota Tenemos a un monito Y tenemos a un nene Cierto Entonces vamos a hacer unas frases Entonces con la letra N Entonces vamos a escribir en la otra hojita Como título Frases Con la letra N Listo Entonces vamos a ir escribiendo frases con la letra N Aquí todos vamos a escribir como título Listo Con el color rojo Llámenle a ese señor color rojo Señor color rojo Cierto Listo Vamos a escribir el título Frases Con Separado La Separado Letra Separado N N N mayúscula Y la N Minúscula Listo Listo Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recortar primero Nuestra Niña con la pelota Esta niña se llama Nina Y Nina que tiene una pelota Muy bien Nina tiene una pelota Entonces vamos a escribir Esa es una frase Escribir lo que está haciendo el dibujito Entonces aquí vamos a escribir Nina Miren Ni Ni La N mayúscula va a estar al cielo Ni Na Miren Nina La N minúscula Con la A Nina Muy bien Nina Separado Guión Rayita Ti Ti La T Ya sabemos que la T también va desde el cielo hasta la tierra Ti E Ne Miren Tiene La N con la E Tiene Nina Tiene Muy bien Separado La rayita La La Miren La L va desde el cielo hasta la tierra Tiene la Pelota Pe Miren Pe Lo Ta Tiene la pelota Entonces Nina Tiene La Pelota Muy bien Después de que se haya Se acabó el colbón Podemos colorear Listo Podemos dejar que se seque bien el colbón O si no se nos puede Romper El dibujito Seguimos con el mono No hay un monito Vamos a recortarlo Y lo vamos a pegar Listo Listo Ya Desde que ya esté pegadito Dice Mi Vamos a escribir Mi Con la M mayúscula Que esa va desde el cielo Baja a la tierra Después sube otra vez al cielo Después sube otra vez al cielo y vuelve a bajar a la tierra Mi Con la I Mi Separado Mo Otra vez Miren otra vez la señora Pero minúscula Mi Mo No Mi mono Miren a mi 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 Mono Me A Ma Listo Entonces mi mono Me A Ma Muy bien Mi mono me ama Ya sabemos Ya sabemos Dejamos secar el colpón Para que no se nos vaya a dañar nuestro dibujito Seguimos con el nene Miren al nene Vamos a recortar al nene Listo Ya que lo hayan recortado Lo vamos a pegar en el cuaderno Y vamos a escribir La siguiente frase Mi Miren otra vez mi Con la M mayúscula Miren la M mayúscula Va desde Va hasta el cielo Baja a la tierra Vuelve a subir al cielo Y vuelve a bajar a la tierra Con la I Mi Muy bien Rayita Separado Mi Nene Miren Nene Con la E Cierto Nene Mi nene Separado Rayita To Miren To Ma Mi nene Mi nene Toma Tetero Esta es la R Aquí les coloqué la R Mi nene toma tetero Muy bien Ya podemos ir empezando a escribir ahora frases Y ir armando pequeñas frasecitas Y así fue como armamos nuestras tres frases Nina tiene la pelota Mi mono me ama Y mi nene toma tetero Y mi nene toma tetero Muy bien Felicitaciones por su actividad Listo niños Como ya hemos terminado nuestra actividad Ahora vamos a realizar una serie de ejercicios Para desestresarnos mucho, mucho, mucho Así que vamos a empezar Con la actividad de Vamos a comenzar Con la actividad de Trotar Entonces vamos a trotar Todos Trotando 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 Muy bien Eso Vamos a trotar un rádico Trotemos Trotemos Todos Vamos a trotar Eso Muy bien Todos Trotando Estamos trotando Muy bien Todos vamos a trotar Después de trotar Vamos a estirarnos un ratito Los bracitos Eso Vamos a estirarnos a un lado Y al otro A un lado Y al otro A un lado Y al otro Muy bien Vamos a hacerlo Por diez veces A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Ahora vamos a coger algún objeto Un peluche Una pelota Y la vamos a empezar a lanzar Vamos a lanzar la pelota Eso Lanzo Atrapo Lanzo Atrapo Lanzo Atrapo Lanzo Y atrapo Lanzo Y atrapo Lanzo Y atrapo Muy bien Vamos ahora a hacer Ese ejercicio de brazos Circular Eramos muy bien nuestros brazos Y empezamos a hacer circulitos con los brazos Muy bien Eso Vamos a contar hasta diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Seguimos Hacer equilibrio A ver Todos se van a parar Todos están de pie Se van a colocar en un solo piecito Todos en un solo piecito Eso Y vamos a estirar muy bien nuestros brazos Hasta que la profe nos diga Eso Muy bien Ahí todos parados en equilibrio Eso Listo Luego Vamos a cambiar de piecito A ver Vamos a cambiar de piecito Muy bien Seguimos con el siguiente ejercicio Juguetes Pues es la hora de que ustedes vayan Y por haber hecho su actividad Pueden ir a jugar con sus juguetes Así que Mucha suerte con estos ejercicios Y Pueden ir a jugar con sus juguetes Listo niños Ya hemos llegado al final de nuestras actividades Así que Podrán seguir jugando Un ratico Así que Dios los bendiga Y que disfruten mucho de su fin de semana